¡Suscríbete al canal! Y para nuestros amigos tamarañanos, este es el Instituto de Superhéroes. Gracias al curso de entrenamiento avanzado del Instituto, nuestra dedicación a las artes y nuestros programas académicos rigurosos, los alumnos dominarán sus superpoderes, el poder de la mente y de la voluntad para convertirse en los superhéroes del mañana. Así que si queréis supercargar vuestra educación, hacer superamigos y supercambiar las cosas, os damos la bienvenida al Instituto de Superhéroes. Instituto de Superhéroes, impulsando hoy a los superhéroes del mañana. Las superhéroes del mañana. Las superhéroes del mañana.